Chicos, hoy les traigo un unboxing de Saga Falarela. Como ven, tengo dos cajas. La primera, la más chiquita, la vamos a abrir súper rápido. La verdad ya sé qué bien, porque obviamente yo me la pedí. La otra es algo así como una sorpresa. Ahorita les explico bien por qué. La primera caja. Ok, la primera caja me compré la colección, bueno, no la colección, una promoción que había de Stranger Things. Que era la paleta, pero la oscurita, la tono dark, no la de tonos claritos. Esta es la cajita. Así es por atrás. Adelante, atrás. Y esta es la paletita. Esa sí por atrás, toda negrita, pero viene con estos detallitos brillosos. Y en la parte de acá, es aquí rojita. Y aquí como que la parte negra la está atrapando. Miren, es súper bonita. Se siente como gomita esta parte de acá. Obviamente lo demás es cartón prensado. Bueno, habrán visto, si hay mil reseñas de esta paleta, este es el plastiquito protector. Y estos son los colores. Me llamaron mucho la atención los colores oscuros. Amé la paleta, amé el diseño del empaque, amé todo. Es por eso que me la compré. Y venía de regalo con un delineador. Es un delineador en lápiz para ojos en color negro. Que no es tan negro en realidad. Ah, no, es marrón, es marrón. Ahora seguimos con la caja más grande, que no sé exactamente qué es lo que viene después. Sega Palabella había lanzado una promoción que, por compras mayores a 299 soles, en lo que es MAC, te enviaban una cajita de regalo, que le llamaban Big Box o algo así. Aquí está. Este de aquí es. Con productos valorizados en 699 soles. Entonces, me pareció curioso, así que voy a sacarle el plastiquito protector. Y vamos a ver qué es lo que me enviaron. La caja, la verdad, no se siente para nada pesada, pero sí se nota que hay varios productitos. Ok, no sabía cómo abrir la caja, pero básicamente es así. Ok, estoy en shock. Se ven buenos productos. Voy a sacarle lo más chiquito a lo más grande, ¿ok? Ok, lo primero que me viene es un labial de MAC en la versión mini, que es el Mocha Satin Lipstick, que es este de aquí. Vamos a abrirlo al toque. Es este de acá, el Balin clásico, chiquitito. Y este es el color. Miren, vamos a hacer un suelchiquitito. Ahí está. Este es el color. Oigan, si ven mi pestaña media rara, es que estoy probando un nuevo pegamento y mis ojos han empezado a llorar, así que se me está saliendo todo, pero bueno. Lo siguiente es otro labial chiquito, que este es Lady Danger. Es un labial mate. Amo las cajitas, están muy bonitas, muy cute. Igual, en el clásico Balin, íbamos a hacer otro suelch. Uy, este es un rojo. Un rojo así como tirando al coral. Está bonito. Pero, no sé si me lo pondría yo. Uy, el siguiente me encanta. Igual, es un labial, estoy abriéndose a mostrar. Es este de aquí, que es en el tono Red in Fire Mate Lipstick. Es un labial mate. Ay, no sale. Igual, en el formato Balin, que es este de aquí. Lo vamos a abrir para hacer swatch. Y es un fucsia así, candente. Un fucsia candente. Lo siguiente que me ha venido es de la marca Clinique. Es esto de aquí. La caja me encanta. Se ve así como que es súper en colores pastelitos, súper relajado, súper tranquilo. Es este de aquí. Es un delineador líquido para ojos, obviamente. Vamos a hacer un... Creo que es color marrón. A ver. No, es un negro y tinta bien delgadito, pero no es tan intenso. Sí, es un negro. Ahí está. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Espero que no se corra como esto de acá. Y lo último, por lo que realmente que me quedé en shock y creo que valió la pena, o tuve mucha, mucha suerte a recibir esta caja, son estos dos productos de Silabler. Que este de acá yo lo he probado antes. Y es una cremita minimizadora de poros. Es una cremita hidratante que te deja la piel súper suave y es en el tamaño grande. Ah, no se robes. Estoy emocionada. Pero es esta de acá. Es súper buena, se las recomiendo. Yo la he probado antes y en serio está carita, así que valió la pena un montón. Huele rico y lo aplicas antes de tu protector solar y te ayuda a minimizar. O sea, lo dejas... Espera, me emociono. Te aplicas antes de tu protector solar, lo dejas reposar un ratito, que se absorba bien y te minimiza los poros. Obviamente no por completo, pero sí te va a ayudar un montón. Si tienes poros súper dilatados, como yo, obviamente no va a ser magia, pero sí los va a reducir un poquito. Y si tienes los poros chiquitos, te va a encantar cómo te va a dejar la piel súper blur. Me encantó. El último producto es esta cremita, también de Stilauder, que es una cremita para el contorno de los ojos. Entonces, les digo, esta caja valió 100% la pena. Y esta crema también yo la he usado antes, pero la más chiquita. Y sí, sí es muy buena, de verdad, se la súper recomiendo. Es la crema reparadora de noche, solamente para el contorno de los ojos. Sí, solamente para el contorno de los ojos. Así que estoy súper ganada. Y si la caja que me enviaron está valorizada en 699 soles, no sé si exactamente llegué a ese monto, pero de que pasan los 550, sí los pasa. Así que, buenazo.